Hola, mi nombre es Nuria Gallán, trabajo en el Palacio de la Escuela de Medicina y quisiera aprovechar estos minutos para compartir con ustedes la pieza que más me gusta del museo. Se trata de un objeto que despierta en mí una sensación contradictoria. Por un lado, un goce al ver el diseño y la estética con la cual fue manufacturada y por el otro lado, un rechazo y cierta repulsión debido a su función. Se trata de la Sierra de Amputación. Esta magnífica pieza creemos que es una de las más antiguas de nuestro arsenal médico. Debido a una investigación realizada y al cotejo con otras colecciones, la hemos datado hacia el siglo XVIII, época en la cual la anestesia no se había desarrollado del todo. No tenía la posibilidad de bloquear al paciente del dolor. Debido a eso, los cirujanos tenían que contar con dos aspectos primordiales. Por un lado, el tiempo. Se trataba de ir contrarreloj, hacer una intervención lo suficientemente rápida para no exponer al paciente a un dolor extremo. Y por el otro lado, la precisión para no causar ningún tipo de hemorragia. Lo que observamos es, más allá de la función de esta pieza, podemos ver que está constituida con materiales muy valiosos para aquella época. En el mango está elaborado con marfil y el arco es de plata. Remata con una decoración inusual. Se trata de un mascarón que nos recuerda estas imágenes de los grotescos, que de su boca emana un dragón que abre las fauces y que detiene esta fina hoja, muy bien dentada, para que el cirujano pudiera completar la operación de manera eficaz. Espero pronto podernos ver en el palacio. Por el momento me despido. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.